Rechiflas a Gustavo Petro en pleno evento de la policía, luego de señalar que los policías de barrio saben dónde quedan las joyas, por confidenciales semana. Un momento difícil vivió el presidente de la república Gustavo Petro este jueves 4 de abril, en un evento sobre la nueva estrategia de la policía, el cual se realizó en el Movistar Arena. Algunos de los asistentes al evento chiflaron al mandatario colombiano luego el que señaló de frente que los policías de barrio saben dónde quedan las joyas, haciendo referencia a las zonas de microtrafo. El momento se vivió por estas declaraciones. En Colombia no se enseña, y se muestra lo nocivo que es consumir drogas. De algo peor, todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía. Esto lo sabe, lo sabe no sólo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes, dijo Petro. Y concluyó, cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptar. ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó el senador de la república? En ese evento el presidente Gustavo Petro, el ministro de la Defensa y el director de la policía presentaron el nuevo modelo de la institución, el cual se concentrará en combatir los delitos de homicidio, hurto callejero y explotación infantil. Sobre la nueva estrategia se conoció que estará alineada al Plan Nacional de Desarrollo y a la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del Gobierno Nacional, que busca generar las condiciones de seguridad necesarias en entornos urbanos y rurales para así prevenir y contrarrestar el multicrime. Este nuevo modelo reemplazará al modelo por cuadrantes que funcionan durante los últimos 20 años. Según la policía, este nuevo sistema será focalizado, diferencial y flexible. Algo muy importante, el modelo integró los planes de seguridad de alcaldes y gobernadores para que policía, autoridades político-administrativas y ciudadanía trabajemos juntos, en lo que hemos denominado el trinomio de la seguridad, el cual tiene como fundamento la corresponsabilidad a la hora de prevenir y contrarrestar los comportamientos contrarios a la convivencia y el delito, indicaron de la policía.